Flash News, Chelsea se recuperó de la derrota ante el West Ham con un enorme triunfo en casa ante el Watford 3 a 0 Empate a dos goles entre Newcastle United y West Ham United Los londinenses iban ganando dos veces en el encuentro Pero los magpies igualaron evitando que su rival sumara tres puntos vitales en una lucha directa por la permanencia El reparto de puntos los deja más o menos igual y conformes a los dos equipos El Burnley y el Sheffield United, ellos perdieron una oportunidad de oro para seguir luchando por Europa Darkoos que adelantó a los locales pero Egan en el tramo final puso la igualada y se retrasan en esta búsqueda de puestos europeos Primer partido de Liverpool como campeón en casa después de 30 años y con todo y pasillo muchachos Ahora sí, los Red Devils lograron un triunfo Le ganaron 2-0 al Aston Villa gracias a un gol de Sadio Mané en el 71 y otro de Curtis Jones al 90 La Lazio sin chiro y móviles se hundió este sábado ante el Milan muchachos en el Olímpico Cayeron 3-0 y dejaron el escudeto pues esencialmente en bandeja de plata a la Juve Que ayer le ganó 4-1 al Torino y que tienen 7 puntos de ventaja sobre los romanos allá en la serie Lautaro Martínez también falló Este domingo tenía un penal que podía darle al Inter una ventaja de dos goles contra el Boloña Y como falló, caballo que remonta gana El Boloña ganó 2-1 en el Giuseppe Meadza y ya dejó al Inter esencialmente también fuera de la lucha por el título Sergio Ramos transformó con Autero y dado un penal sancionado por el VAR por un pisotón de Dani García a Marcelo Y con eso le ganaron al Athletic en San Mames 1-0 Y también hubo polémica porque después no le marcaron un penal a favor al Athletic de Bilbao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!